Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un nuevo vídeo sobre este trabajo de investigación. Vamos a dar un giro citando lo que serían los sujetos de estudio, en este caso mujeres, como veremos luego, y luego analizando cómo quedaría lo relacionado con las redes de parentesco, las familias, los núcleos familiares, en el momento en el que se obraba la desaparición de los varones. Por esto, esta aportación fue vista gracias a la inestimable colaboración de mi tutora, María del Carmen García Alonso, que da un giro más antropológico al visionado de este trabajo. ¿Quiénes son los sujetos de estudio? Son mujeres que habitaron el Valle del Nalón durante el periodo comprendido entre la Guerra Civil y la captura de último fugao, que fueron en 1958, represaliadas por ser afines a la república militares sindicatos o tener familiares que en esa situación se encontraban, y además que podían ser enlaces o familiares de rellenos en el monte, otras veces por la mera suposición o desavenencias con vecinos o familiares. Y podemos hablar de que era un gran colectivo, ya que no podemos olvidar que en Asturias quedaron atorados 15.000 soldados republicanos, que algunos salen de la casa y otros mantuvieron relaciones con mujeres de la zona. Además existía un rasquemor por parte del ejército golpista con todo lo que había ocurrido en la revolución de octubre de 1934. Esto que nos lleva a que podemos encontrar un montón de ejemplos que aparecen en cualquier tipo de libros, como los de, por ejemplo, los de Piñeiro, los de Gerardo Iglesias, bueno, pues, un montón de bibliografía, que, bueno, podemos rescatar, los escritos también en el blog de Antón Saavedra, bueno, pues, hay infinidad de trabajos, y algunos que, bueno, pues, que van apareciendo también, pues, a partir de un trabajo de campo con algunas personas. Estos son los ejemplos, bueno, pues, algunos ejemplos que todos conocemos, pues, y también en el libro, como veis ahí, el caso de Pilar de la Fuente, recogido por Vanessa Gutiérrez y Beatriz, en el libro El País del Silencio. Bueno, y ¿quiénes son los informadores? Bueno, pues, son generalmente personas o que bien tienen familia directa con gente represaliada, o gente que, de alguna manera, vivió in situ y vivió, pues, en primera persona todo lo ocurrido en esos casos, ¿no? También no podemos olvidar el caso de investigadores que anteriormente hayan escrito o hayan trabajado sobre esta situación, este periodo, desde cualquier perspectiva, como veis aquí, son nombres, algunos conocidos, con familiares desaparecidos, y en otros casos, bueno, pues, como os comento, gente que lo vivió más o menos una proximidad en la cercanía, en la distancia, o que son hijos y descendientes de estas personas, ¿no? La mujer como objeto de represión franquista, bueno, pues, es itinerario del dolor que ya habíamos comentado otra vez, que empezaba desde una vigilancia, en los lugares, las calificaciones, insultos, vejaciones, las llamadas al cuartel para ir a declarar, interrogatorios, palizas, apertura de pistas policiales, violaciones, normalización de este tipo de actuaciones, se tiraría a usted por prisiones militares y, en muchos casos, la propia muerte de las mujeres por diferencias causas, por palices, porque incluso algunas morían fusilaes, se ejecuta eso, incluso algunas se suicidaban, ¿no? ¿Cuál es la respuesta femenina? Bueno, pues, nunca sirvió el poder razonar y decir, oiga, es que nosotros no somos todo lo que se dice nosotros, ni somos les putes de los rojos, ni somos unos asesines, ni somos, ni robamos, ni ladrones, ni somos mujeres de baja moral, ¿no? Esconderse y desaparecer momentáneamente, cuando iban a buscales, pues, era, digamos, lo más elemental, ¿no? Huir con las familias hacia otros lugares donde no eran conocidas, bueno, pues, eso era una pequeña deslocalización, una huida hacia otros núcleos, pero que rápidamente eran descubiertes por los servicios de inteligencia del ejército de Franco, o bien por los omatenes o chivatos que aparecían por todos los sitios, ¿no? Otra opción era dar un paso más y pasar de ser enlaces a miembros de la guerrilla, en ocasiones también morían en conflicto, morían en batalla, y casi siempre, fuese cual fuese el nivel de agresión que habían sufrido, ese itinerario del dolor que se había comentado antes, fuese cualquier estadio en el que se encontrasen, siempre intentaban eludir, hablar de lo ocurrido por vergüenza, por proteger a los suyos o por qué, bueno, bastante tenían ya con serse regaes de la vida social como para andar contándolo por ahí, ¿no? O lloraban en silencio. Y ahora vamos a ver qué ocurre con los núcleos familiares desde el punto de vista antropológico, ¿no? Bueno, el triángulo y es siempre el varón, en las dos líneas, y es la relación de pareja y el círculo sería la mujer. Aquí tendríamos un varón y una mujer que tenía un hijo y una hija, ¿no? Podría haber una situación de una mujer embarazada sin hijos anteriores con lo que no tendrían hijos. Esto sería una situación, digamos, antes de que empezase o que obrase todo el itinerario e incluso el varón pudiese desaparecer o bien porque era asesinado, porque huía o porque estaba en el monte, ¿no? Bueno, pues, encontrámonos con unas realidades de esta manera, ¿no? La familia sigue, una vez desaparecido el varón, con una mujer al frente que, como veis, esto que está aquí en muchas ocasiones podría llegar a esta tercera situación en la que habría una especie de alianza entre varias mujeres con hijos que podrían ser familias directas, familias próximas o incluso podrían ser vecines, ¿no? O también podría ocurrir que apareciese otro varón que ocupase la figura, digamos, paterna. Podría ser un familiar que actuase, pues, como si dijésemos padrino o fuese un varón de fuera de la familia que actuase maritalmente con la mujer, ¿no? Y luego tenemos la situación de madres solteres que podían, pues, quedar embarazadas es de un guerrillero o podría ser que su marido muriese o que huyese al monte o que saliese de España y podrían seguir soles con los críos o podría haber cuando, sobre todo en el caso de que el padre fuese un fugado, la figura de un padre pactado que podría ser un vecín o un pariente lejano que hiciese como si fuese el padre de la criatura, ¿no? Y para terminar, tenemos aquí, bueno, pues, esta diapositiva que lleve un caso, bueno, pues, muy documentado por muchos investigadores que lleve el de la familia y la raza rozada. Yo pedí permiso a Marcos Martínez que lleve, como se llama antropológicamente, el prota de la familia desde el que se hacen digamos, les ramos de parentesco lleve ego y sus hermanas son sister porque en inglés pero se ponen con Z para diferenciar de son que sería el hijo, ¿no? Sería el padre y la madre, ¿no? Bueno, pues, la familia Llanesa-Rozada que eran conocidos como los gitanos pues, el padre, el patriarca era Alfredo Llanesa que había sido comandante del ejército de Franco perdón, en la república había sido comandante bueno, sí, de Franco estaba también en la república, ¿no? Había sido comandante del ejército de la república y había tenido que venir a, pues, a mainar la represión de octubre del 34 con el ejército de la república y cuando hubo el gobierno de Estado, bueno, pues, murió defendiendo en la guerra civil defendiendo la república, ¿no? La mujer era María Rosada y habían tenido cinco hijos la única que perduró y vivió fue Clementina que murió en 2012 fue entrevistada varias veces por Gerardo Iglesias por Antón Saavedra por Piñeiro por muchas personas que contó su vida luego estaba Andrés que era el hijo mayor varón Manolín Ovidio y Mario que murieron todos bueno, pues, entre los años 40 y 43 el casú de Andrés llegué importante para nosotros porque tuvo una hija con Nieves Álvarez Iglesias que era María Álvarez Iglesias ¿no? que a su vez María Álvarez Iglesias llegué la madre de Marcos Martín esta situación llegué muy conocida porque vemos que este señor que está aquí este otro y este otro y este desaparecerían con lo que vemos que la posibilidad de que las familias quedasen vacíes de varones era una probabilidad bastante cierta y bastante arriba nada más agradecer vuestra presencia en este vídeo y digamos un paso más a la hora de dar un giro antropológico a lo que hay el conocimiento de la vida real de las mujeres como elemento y como sujetos de estudio antropológico en un periodo muy triste a nosotros gracias por vuestra presencia un abrazo y hasta otra ocasión